Apenas ayer les compartí un video con la más reciente información que había salido liberada hasta el momento sobre Halo Infinite, y hoy me desperté e hice mi búsqueda diaria sobre información de Halo, y me encontré con algo que no podía dejar de compartírselos, ya que se reveló nueva información que nos podría dar pistas sobre la línea del tiempo e historia en que se desarrollará Halo Infinite, y todo esto gracias a unos fanáticos de Reddit que tienen ojos de lupa para encontrar detalles, y que sobre todo se les agradece bastante. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Quédate conmigo porque vamos a comenzar! Ahora sí, como dije al inicio del video, un grupo de fanáticos bastante vivillos encontró una información que nos podría dar más o menos pistas de lo que se vendrá en el modo historia de Halo Infinite, o al menos en los años en los que se desarrollará. Un usuario de Reddit publicó esta imagen del tráiler que se mostró en el E3 2019, la imagen corresponde al momento en que Master Shift es despertado por el sujeto que lo encontró flotando en el espacio, y si hacemos un poco de zoom en la imagen, podemos ver que esto está sucediendo en el año 2561, esta imagen es del visor de Master Shift cuando enciende, o sea, 3 años después de lo que sucedió en Halo 5 Guardians. Y espérate, que esto no es todo, ya que según los tipos de Reddit en el tráiler del año pasado, en la pantalla del Pelican se muestra una fecha en específico, el 27 de mayo de 2560, lo cual que por lógica lo que pasó en el último tráiler de este año sucedió 16 meses después de lo del tráiler del E3 del año pasado. Además, todo parece indicar que los humanos lograron llegar a Zeta Halo y pues, perdieron. Y si combinamos todo esto con lo sucedido en el nuevo tráiler y tomando en cuenta la apariencia y reacciones del tipo que encontró Master Shift, es posible que la espera hubiera sido más prolongada de lo que pensamos. Es así que podríamos estar ante una de las entregas más obscuras de la serie. Por cierto, Zeta Halo es uno de los 7 anillos existentes en Halo, y el único sobreviviente de los 12 originales. Si juntamos todas las piezas, pareciera que Master Shift está presenciando lo que son las consecuencias de una batalla masiva, pero aún así hay muchas preguntas aún sin responder, como el que causó esta batalla, como rayos llegó el Master Shift de nuevo al espacio, y sobre todo, Cortana va a ser normal de nuevo, digo, tomando en cuenta el final del segundo tráiler. Como pueden ver, los tráileres nos han dejado más preguntas que respuestas, y 343 Industries apenas si nos ha dado información a cuenta gotas de lo que será la próxima gran aventura del jefe maestro. Mientras tanto, no nos queda más que esperar a que se vayan liberando más detalles con el tiempo, y de momento disfrutar la beta cerrada de Halo Reach para PC que se dará esta próxima semana. Pero aquí lo importante es qué opinas tú, qué crees que pasó con Master Shift, y sobre todo, qué opinas de todas estas teorías locas de los fans, déjalo en comentarios. Mientras tanto, yo me despido. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chau.